¿Hablaste con Tomás? ¿Por qué? Te pregunté si hablaste con Tomás. Sí. ¿Hablé usted de qué? No te hagas la tonta, mi amor. Te contaste que Núñez había venido acá. ¿Por qué no confías en mí? No, yo confío. ¿Qué? Me duele la traición. ¿Sabés que estoy seguro que esa misma noche que Núñez vino acá saliste corriendo a la casa de Tomás y se lo contaste? Y cuando apareció el tipo en la brigada lo confirmaste. No entiendo, ¿por qué no confías en mí? Soy tu marido, ¿por qué no confías en mí? ¿Por qué confías en Tomás que en mí? No, yo confío en vos. Ah, confías. ¿Sabés que creo que este es un plan para sacarme a mí del medio? No, mi amor, pero estás loco. ¿Cómo? ¿De dónde has sacado una cosa? De las cosas que haces. De las cosas que decís. No te equivocas. Ah, me equivoco, pero mira cómo estás. Estás temblando, temblando de miedo. ¿Sabés por qué tenés miedo? Porque estás mintiendo, carajo. ¡Sos una mentirosa!